Muy buena Muy buena, soy yo de Zerobge, hoy estamos en subsistence y me están raideando, ¿no? Vamos a ver que se cuenta esta gente Menuda panda, tíos, ¿dónde estáis? A ver si puedo cargarme alguno Venga tío, venga, va ¿Cómo no le das eso, tío? Qué harto estoy de este juego, ¿eh? Venga, ese está muerto, ¿y el otro dónde está, tío? Joder, vaya inicio, ¿no? Estaba esperando a que se hiciera de día Y empiezan a raidearme, ¿dónde está el otro? Ya lo, por ahí va Paco, no te vayas, hombre Paco, ven aquí Viene, viene Muy bien, Paco Así me gusta, dame un poco de jaleo Cuidadito con Paco, ¿eh? Que es el de los 360 no scope Párate, tío, párate Buah, tío, pero ¿dónde te metes, Paco? Loco A ver, vamos a apagar esto un momento No Quería apagar la luz, pero bueno Vamos a continuar con lo que estamos haciendo Hostia, joder, tío Paco, tío Me está jodiendo, Paco Métete en el agua Así me gusta, Paco Venga, va, loco ¿No han muerto ahí? Hostia, Paco ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? A tomar por culo, Paco Vale Bueno, vamos a coger Todo esto Joder, hemos empezado con un poco de tensión, ¿no? Yo que venía de grabar Rast Locos Y empezamos así con tensión Bueno, la verdad es que me mola, ¿no? He gastado un montón de balas Pero, ¿qué le vamos a hacer, no? Si me vienen buscando Me van a encontrar Y lo que pasa es que Como ya me los he cargado Vamos a aprovechar para raidearles, ¿no? Porque acaba de amanecer Así que no van a respawnear Hasta que Hasta que pase un rato, ¿no? Vamos a ver ¿Tenéis mucha ceniza, tíos? Loquetes A ver, tío ¿Me dejas? Bueno No está mal Ve fabricando más Vamos a darle aquí con el pico No sé si tendrán gran cosa, ¿vale? Porque, joder Vaya comienzo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal Como os he dicho antes No espero gran cosa Ya que lo raideé Hace un par de días o tres En el juego Y, bueno, además Llevo Llevo el inventario Petadísimo, ¿vale? Igual tengo que dar alguna vuelta O lo que sea Porque luego vamos a intentar Poner la conejera De una manera que me han dicho Y yo estaba, pues Haciendo eso, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tenéis, locos Hostia, pues tienen cosas, ¿eh? Vale Todo está queadito Así me gusta Aquí no se puede hacer nada Aquí tampoco Esto no lo tienen Con combustible Vamos a subir un momento Tienes por aquí Bango de trabajo ¿Tienes algo? Bueno Tienen algo Vale El horno Mira Bio Biofuel Aquí tenéis algo Hombre Unos metales bastante majos Lo que pasa es que Joder, tíos Esto lo puedo stackear Y este que es iron Sí, iron Puedo hacer algo aquí Es que todo lo que llevo Me interesa, ¿vale? Y venir solo para eso No puedo tirar nada Cuatro cartuchos A ver Puedo cargar la escopeta Vale Ahí está, perfecto ¿Y esto qué es? Zinc No puedo cargar nada más, ¿no? Bueno, sí Esto también Pues mira Me lo llevo todo, tíos Genial Haciendo huecos ahí Como puedo Vale Por aquí tienen un sofá Que me molaría llevármelo, tío Pero bueno Vamos a coger otra vez La ceniza de ahí Aquí no tenéis nada, ¿no? No puedo abrir aquí Vamos a coger la ceniza Y vamos a continuar Con lo que estábamos haciendo Antes de que se acabe el día Ok Vale, pues vamos a dejar materiales a casa Que, por cierto Aquella luz está encendida, ¿no? Aquella luz está encendida La de fuera Tiene pinta de que sí Bueno, pues la vamos a apagar Vamos a apagar la bombilla interior también Que, bueno, yo estaba ahí Obviamente estaba a oscuras Pero tenía la luz Cuando estaba esperando A que se hiciera de día Para empezar a grabar, ¿no? Y han venido A raidearme Estos par de locos Vale, vamos a apagar aquí Y vamos a ver si el foco este Está encendido Que yo diría que sí Sí Vale Dejamos de gastar ¿Aquí qué hay? Vamos a meter esto Yo estoy bien de proteínas Y de verduras Los huevos A la nevera, ¿no? Vale, todo lo demás Es para dejar por ahí ¿Qué tal está esto? De momento Está bien Así que Vamos a stackear materiales Por aquí abajo A ver ¿Qué tengo por aquí? Esto Por aquí Esto por aquí Vale, ya tengo 13 Llevo una ganzúa encima Así que Si encontramos caja cheta Esto es que está muy lleno Lo tengo llenísimo Para cargar Pero No es el momento Vamos a stackear esto por aquí Esto lo dejo por aquí Y aquí en esta caja Creo que tengo todo lo demás ¿No? 5 cerillas ya Esto no lo puedo stackear Clavos un montón La verdad es que está Joder Está la cosa interesante ¿No? Llevo un poco de todo Voy a dejar esto por aquí La ceniza La podríamos haber echado arriba Pero bueno La voy a dejar por aquí Y esto Si me cae por aquí Esto es esto No Lo vamos a poner Vamos a apagarlo Un momento Bueno, ahora está en 205 Lo podemos hacer Que vaya gastando Zinc Tenemos zinc ¿No? Es este Zinc ¿Vale? Y Esto es iron Esto también es iron Zinc Vale Que vaya gastando ¿Vale? Porque A ver cómo va esto Por cierto Con la nevera Está entrando 0,49 Y gastando 1,2 Vamos a encender esto Y nos vamos A ver Vamos a dejar esto Por aquí un momentito Ojo Tenemos ahí Para hacer un montón ¿Eh? Vale 19 balas Bien Pues vámonos Vamos a hacer Lo que tenía pensado Bueno Lo que tenía pensado Me lo dijo un sub Así que Bueno Pues visteis el problema Que tuve con la conejera Ahí hay un par de bolsas Así que me dijeron Hazte otra base Un cimiento Una pared ¿Vale? Le metes otra BCU Que no te cargará Porque la principal Es aquella Y luego quitas La pared ¿Vale? Que se quede el cimiento Y la BCU En el aire Así tendré Un nuevo radio Donde poner La conejera Que va a estar aquí Porque otros me dijeron Es que si haces pasarela Que ya vimos Que tampoco era el caso Porque si hacíamos pasarela No se ampliaba el radio Pero me dijeron Si haces pasarela Igual los cazadores Te raidean por ahí Cosa que es totalmente Cierta ¿No? Así que vamos a poner esto Lo vamos a poner Por aquí mismo A ver Pues aquí mismo ¿No? Yo creo que La conejera Con que esté aquí delante Que yo la pueda ver Por la ventana Ya estaría bien ¿No? Vamos a poner esta pared Déjame yo subir No me jodas Que lo he hecho tan alto Ahora Vamos a poner la pared Y... ¿Dónde tengo la BCU? Aquí ¿Por qué? Pensaba que no me dejaba ponerla Vale, ahí tenemos BCU Base online Y... No carga Vale, pero eso me da igual Vamos a quitar la pared En teoría se queda la BCU en el aire Como pasó en los primeros vídeos No tengo que desmantelar ¿No? Ok No, he hecho mover ¿Qué he hecho, tío? No la quiero mover No me deja No me deja moverla ya Parece que esto lo han cambiado ¿No? ¿Qué ha pasado, tío? Está un poco bugueado ¿Vale? En realidad sí que la ha desmantelado Creo Porque me ha dado Sí, me ha dado dos Y clavos Pero estaba haciendo Como si la pudiéramos mover Tío Qué cosa más rara Vale, y ahora ya sí Me tiene que dejar poner La conejera Ahí está Pues vamos a... ¿La ponemos debajo? No Igual debajo del cimiento Vienen los notas estos Y se lo cargan, ¿no? A tiros el cimiento Y me joden vivo Vamos a ponerlo aquí Ahí está Vale, y ahora lo suyo sería Como yo estoy bien de vida y tal Vamos a ir a dar una vuelta Llevo la ganzúa Por si encontramos una caja cheta Llevo el pico Por si hay que picar minerales Llevo dos granadas encima Que... Bueno, no pasa nada Y vamos a cazar algún animalillo Para meterlo ahí, ¿no? Y ver cómo funciona esto Animales O sea, los tienes que arrastrar aquí, ¿no? Y le tienes que dar comida y agua ¿Y qué clase de comida hay que darle? Ah, vale Si subimos esto Si gradeamos esto Parece que... Consumen menos agua Y menos comida Bueno Vamos allá, tíos Vamos a dar una vueltecita Vamos a probar con un conejo y una gallina, ¿vale? Los dos a la vez Y a ver qué tal, ¿no? Porque yo como eso no lo he hecho nunca ¿No habían dos bolsas por allí? ¿Para qué me voy para el otro lado, no? Si habían dos bolsas por allí Y esto ya veremos si se lo cargan o no Si vienen a cargárselo Por lo menos yo desde la ventana y todo eso Le puedo meter O puedo intentar dar caña, ¿no? Porque ya sabéis que de lejos Se falla bastante Pero bueno No está mal eso ¿No había otra bolsa por aquí? Sería la... Sería la planta que siempre me confundo Vale Vamos a ver si hay algún animalillo por aquí Llevo flechas No aparece Cuando necesitas un conejo o una gallina No aparecen Bueno, igualmente Recuerdo que hay veces que Le pegas el flechazo Y hay veces que sobreviven Y hay veces que no Así que igual Tenemos que intentarlo con varios ¿Cuántas flechas llevo? Seis Bueno Haremos eso, ¿no? Iremos a dar una vuelta A ver si encontramos caja cheta Con la ganzúa Y vamos haciendo lo de los animales Y luego ya veremos Que clase de comida hay que darles El agua está claro, ¿no? De hecho llevo la cantimplora Y está ahí al lado del agua Así que genial Yo puedo coger agua del lago Ahí hay un lobo Que me va a hacer Que dé la vuelta, macho ¿Qué cansinos los animales en este juego, tío? Todavía no han respawneado, ¿eh? Ok Pues no sé No sé qué tipo de comida Pedirá Me imagino que tomates Y cosas así, ¿no? No van a pedir carne No encuentro ningún animalillo, tíos Ahora, ¿eh? Vale, ahí he visto un conejo Vamos allá Vamos a ver si está vivo No, se ha quedado a cero, tío Se ha quedado a cero Joder Eso no lo entiendo Porque hay algunos que los deja así Medio vivos Otros que no Pero bueno, supongo que es Supongo que es algo totalmente random, ¿no? Para darle un poco de más emoción al juego Ahí me parece que he visto una mochila Pero bueno Vamos por los animales Que es lo que nos interesa hoy Además hemos tenido Un counter-ride Y un raideo Nada más empezar Así que ya hemos tenido emoción suficiente ¿No? Vamos a hacerlo de los animales Vale, aquí hay una gallina Ven aquí, amiga Esta sí que ha quedado viva Bien Vale Vamos a ir allí Porque Si la tienen mucho tiempo Encima se acaba muriendo, ¿vale? Así que vamos para allá La vamos a meter en la conejera A ver qué tal Y si encontramos un conejillo por el camino Pues genial, ¿no? A ver qué comida pide Yo creo que van a pedir tomates Y cosas de estas Por lo menos la gallina Tiene lógica, ¿no? Un conejo Pues no lo sé Yo creo que también, ¿no? Podrían haber zanahorias Y cosas de estas Pero Yo no las he visto por el juego Así que no lo sé Ahora lo veremos Igualmente Hay mucha gente Que ya tiene el juego Por la mano, ¿vale? De paso voy a dar un mensaje Hay un chaval No me acuerdo Cómo se llama ahora mismo, ¿vale? Que me pone todos los días Un montón de consejos, tío Te lo agradezco, ¿vale? Lo que pasa es que luego Me dice que no leo Los mensajes Y que no vale de nada Que me escriba, ¿no? Cuando Realmente Yo le contesto A todos los mensajes Y le intento decir Que, tío Llevo como 10 vídeos Adelantados Por más que me des consejos Hasta que no Se cuelguen esos 10 vídeos No vas a ver Que los voy a aplicar, ¿no? Él se piensa Que hago lo que me da La puta gana Que no leo los comentarios Y que simplemente Dejo el corazoncito, ¿no? Pues no es así, tío Al revés El que no lee los comentarios Eres tú Venga, vamos a meter aquí La gallina, ¿no? ¿Y qué hay que hacer, loco? A ver Vamos a ver Vamos a llenar esto Claro, al animal Habrá que darle agua potable ¿O no, tío? Yo diría que no, ¿no? Los animales beben De los lagos Así que ¿Qué cojones es esto? Vale Lo arrastras ahí Ah, vale Mira, ya se ha puesto Ya se ha puesto De pie la gallina Ya no sale como Que está jodida No sé ¿Por qué se da la vuelta? Necesita algo de comida Otra vez A ver ¿Puedo echarle esto? ¿Qué es esto? Una semilla ¿De qué? Tomate Y planta medicinal ¿Semillas comes, tío? No Esto está ahí Jodido, ¿eh? Tenemos que dar algo De comida, tíos Voy a ir a por un tomate, tíos A ver si Come tomate O no sé Me jodería, ¿no? Porque yo también como tomates Pero bueno Vamos a echarle ahí un tomate Porque es que otra cosa ¿A qué le puedo echar ahí? No tengo ni idea A ver No llevo ni un tomate encima Vamos a echarle kelp Vamos a probar con kelp Igual come kelp Yo qué sé No Me he comido uno, tío Mierda A ver ¿Qué más hay? O sea, es que no hay nada más Para echarle Gusanos 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 sí que puede ser Tío Gusanos puede ser Vamos para allá Bueno, la verdad es que lo tenemos muy cerca, ¿no? Así que En principio está guay, tíos Vamos a ver ¡No! ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Teníamos que haber echado primero la comida Vale, el kelp sube muy poco, tíos ¿El agua por qué se va bajando? Si ahora no tengo ningún animal ahí, tío A ver, vamos a intentarlo Ahora que tenemos ahí la comida Vamos a cocinar esto Bueno, a cocinar, a preparar para cocinar Vamos a coger un poco más de agua Parece que lo teníamos que haber hecho al revés, ¿no? Primero Llenar esto de comida y demás ¿Vale? Parece que entra de todo, ¿eh? O sea Lo mismo entra un tomate Que Que gusanos Que lo que sea Vamos a buscar Otro pequeño animalito Que nos haga un poco de compañía Vente conmigo Plantita A ver Dime que por aquí hay alguno Y no voy a tener que Andar medio mapa He escuchado uno, ¿eh? Míralo por allí Por allí va el conejo Vente conmigo Si tengo una casita para ti Que vas a estar ahí Genial, tío Vale, está vivo, ¿eh? Está vivo Claro, es que no puedo curarlo ni nada O sea Es simplemente No sé Digo, igual Se le puede curar O lo que sea, ¿no? ¿Otro conejo? El conejo que me va a dar Porque, bueno A ver ¿Criará? Si tengo varios O ¿Cómo va a ser esto? A ver, conejo Te quiero ver por aquí, ¿eh? Eh, se está curando Bueno, de momento está de pie Algo es algo Va dando vueltas Animales Es uno de ocho Cabe en ocho Vale Vamos a ver si encontramos una gallina ¿No? Que por lo menos la gallina sabemos que va a dar huevos ¿Qué hay que hacer para curar al animal este, tío? Esto no entra ahí Obviamente carne no me deja Vale, vale Ya ha salido otra barra Parece que se está curando, ¿eh? Bueno Vamos a dejarlo ahí Voy a ver si encuentro una gallina Sería lo suyo, ¿no? Tener por lo menos Yo qué sé Tres o cuatro animales Lobo, tío Pasa de mí, ¿eh, colega? Pasa de mí, he dicho Bueno, podemos ir por esta zona Porque estos no van a respawnear Hasta que no sea de noche Y de paso cogemos la ceniza Mira, ahí tienen un conejo No, una gallina Mira Genial No la mates, loco Vale, perfecto, tío Perfecto Vamos a coger la ceniza Ya que estamos aquí No es mucha, pero Algo es... ¡Hostia! ¡Cojones! Con casco y todo Quiero ese casco, loco Estoy bien de vida Venga, hombre Eso ha sido un headshot Pero... ¡Venga, tío, loco! ¡Eh! Me cago en todo Qué susto, ¿eh? A ver ¿Llevo venda o no llevo venda? Ese casco, tío Yo quiero el casco, loco No me ha compensado, ¿eh, tíos? A ver Voy a casa por una venda Joder ¿Qué hacía este nota por aquí? Voy a casa por una venda A ver si me da tiempo a llegar Si no, por lo menos Muero dentro, ¿no? Y así no me tengo que ir A lootear y todo el rollo A ver Corre, tío ¿Por qué no llevas Una venda siempre encima, tío? Vale, no tengo venda Sí Piel, piel, piel Vamos, corre, tío Corre Estoy sangrando como un cerdo, ¿eh? Yo creo que no me da tiempo, ¿eh? ¡Uf! Madre mía Estoy muerto, ¿eh? O me la aplico ya O estoy muerto Vamos, tío, loco ¡Uf! Madre mía, ¿de qué me ha ido? Vale Vale, pues vamos a... La gallina no ha muerto, ¿no? Está viva Maldito, ¿ese quién era? Bueno, lo hemos solucionado Más o menos, ¿eh? Vamos a poner la gallina dentro Es una putada Que no le puedas coger el casco Y todo eso, ¿no? Ni las armas Pero bueno Por otro lado Cuando te matan a ti Tampoco las pierdes Así que... Vale, gallinita ahí Le podemos meter, por ejemplo, berries Comen de todo, ¿vale? Parece Y planta medicinal No, ya la había probado antes, ¿no? Vale, entonces Se supone que Por ejemplo Mañana cuando venga Pues aquí habrá Un huevo Ahora que estoy pensando Igual las plumas premium Aquellas que me pedían Para las flechas Igual son de gallinas Que están aquí, ¿no? Igual me dejan plumas premium Para hacer las flechas explosivas Podría ser Bueno, parece que los animales Se van curando ahí Así que esto Lo vamos a dejar por aquí Yo voy a ir a casa Voy a hacer algo de comida Voy a ver qué tal están Las plantas de tomates Que deben de estar ya Y no sé por qué Yo antes tenía tres A ver, déjame pasar Antes tenía tres cantimploras Vale Y no sé por qué Ahora solo llevo una ¿Tendré por aquí o qué? Aquí no Y aquí tampoco He perdido las cantimploras O las tengo aquí Vale, tengo el horno apagado Jodidamente bien Y las cantimploras Me han desaparecido No sé qué ha pasado con ellas Pero Me han desaparecido ¿Vale? Grasa no tenemos Pues nada Vamos a encender esto Llevo madera encima No Ignición Y madera Ok, vamos a encender esto Vamos a cocinar esto Que me faltan proteínas Y en la nevera tenía alguna cosita No, tengo un huevo Los huevos los vamos a dejar ¿Vale? Porque como no hay que cocinarlos Ni nada ¿Esto aguantará eternamente? ¿O qué tíos? No lo sé No tengo ni idea Esto que ha acabado Con lo que estaba haciendo Ponte con esto Loco Ahora que está esto cargando Que lo tenemos lleno De combustible ¿Vale? Vamos a ver los tomates Que se me olvidaba ¿Qué tal estáis tíos? Vale, para coger casi todos Ok Vamos a extraer semillas A ver Aquí una Otra Agua tengo que echarle Bueno, pues parece que la cosa va funcionando ¿No? A ver, agua Yo tenía tres cantimploras ¿Qué ha pasado tíos? Si no me han matado ¿Dónde están? Las he perdido Qué jodido Esto lo puedo poner Porque ahí está Haciendo algo Este creo que es lo mismo ¿No? Sí Y esto es lo mismo ¿Y esto qué es? Zinc Vale De momento el zinc No me interesa mucho Pero bueno Vamos a bebernos esto Vamos a echarle agua A la plantación Que estaba ahí un poco Y la ceniza Que no se la ha puesto ¿No? Al final Diría que no se la ha puesto Ya está anocheciendo ¿Eh tíos? Vale, vamos allá Ceniza Y agua Ok, pues más o menos Ya está ¿No? Hemos hecho la conejera Un counter raid Un raideo Y luego de paso Y luego de paso Nos hemos cargado A ese cazador Que estaba por ahí Dando una vueltecita ¿No? Que tampoco es Que me hubiera atacado Pero bueno Pues nada Un capítulo bastante completo Lo vamos a dejar por aquí Tíos Espero que os haya gustado El vídeo Déjame un like Y todos esos rollos Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!